Es duro decir que terminamos Difícil también de acertar Que el amor que nos dimos Hoy ya no nos sentimos Que tenemos que poner un dominar No, por favor, no llores Ni quieras hacerme sentir mal Yo jamás he mentido Y nada me he prometido Hoy sería sabiendo lo que hacía Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Si te creas en todo por amor No es ninguna disculpa De lo que hiciste De lo que hiciste Si terminamos es por culpa de los dos Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Y así que creas en todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos es por culpa de los dos No, por favor, no llores No, por favor, no llores Ni quieras hacerme sentir mal Yo jamás he mentir Yo jamás he mentido Yo jamás he mentido Y nada le he prometido Fuiste mía Sabiendo lo que hacía Y si es que la vida te ha tratado mal Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Y así que creas en todo por amor No, por favor, no llores No, por favor, no llores Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Y así que creas en todo por amor No, por favor, no llores No, por favor, no llores No, por favor, no llores Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos es por culpa de los dos ¡Oh, oh, oh!